Hola, mi nombre es Jorge Zafrilla, soy miembro del Grupo GUIAR y profesor de la Universidad de Castilla-La Pancha. En colaboración con mi compañero, tanto de Universidad como de Grupo de Investigación, Luis Antonio López, y junto con Sergio Álvarez, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, presentamos el libro titulado La huella de carbono y el análisis input-output, volumen 6 de la serie de huella de carbono publicada por AENOR. Con la publicación de este libro pretendemos ofrecer una herramienta de cálculo de huellas de carbono a través de la metodología de análisis input-output multiregional. Entre la mucha bondad de esta metodología podemos destacar la posibilidad que ofrece de hacer un cálculo de emisiones totales, entendiendo como totales directas e indirectas generadas a lo largo de toda la cadena global de la producción. En este sentido, vamos a poder contabilizar adecuadamente la huella doméstica y también la huella importada en la producción de bienes y servicios. El primer capítulo de este libro se centra en la presentación de los fundamentos metodológicos básicos de la movilización multiregional, así como sus extensiones ambientales. Además, ofrecemos una revisión de la literatura de referencia que puede ser bastante útil. El capítulo segundo se centra en la conceptualización de los modelos híbridos input-output y análisis ciclo de vida. El objetivo es ofrecer propuestas de movilización de huellas de carbono más ajustadas al compensar algunas de las principales carencias de ambos modelos. El tercer y último capítulo ofrece herramientas para una correcta implementación de este tipo de modelos. En primer lugar, se presenta el desarrollo de un código en MATLAB para el cálculo de huellas. En segundo lugar, se presentarán algunas de las principales calculadoras de carbono disponibles. En tercer lugar, se hace un repaso a las principales bases de datos existentes y, por último, se presentarán algunas de las principales herramientas de visualización que tenemos a nuestra mano. En resumen, creemos que este es un manual funcional, aplicado, sintético y de muy alta utilidad, el cual seguro cubrirá las expectativas de todo lector interesado en un correcto y riguroso cálculo de huellas de carbono. Nada más, un saludo.